Aquí también en abril pasado le contamos la historia de Dolev Yehud, un joven rescatista que esta semana se confirmó fue asesinado desde el 7 de octubre dentro de este kibbutz Niroz y su cuerpo reconocido a través de pruebas de ADN. Así fue el llamado que hizo a través de Grupo Imagen su suegro Marcelo Garzón cuando pues aún pensaban que seguía secuestrado. El 16 de octubre, nueve días después de que mi querido ya no fue secuestrado, mi hija tuvo a luz, dio a luz su cuarta hija, que hasta el día de hoy no conoce a su padre sola. Algo que hoy en día es inentendible.